En 1916 escribió la primera versión de Los Heraldos Negros, que luego modificó hasta convertirse en una de sus grandes creaciones expresivas. En Los Heraldos Negros se introduce lo coloquial como forma principal de construcción del poema. Es el primer libro, pero al mismo tiempo es un libro que marca un cambio fundamental en la poesía peruana, porque es un libro que hereda toda la tradición modernista latinoamericana, anterior a Vallejo, que era una tradición pues artificiosa, cultista, estetizante, y lo que hace este libro es subvertir esa estética a partir de la introducción de la coloquialidad y del lenguaje popular. Hay un ejemplo muy claro en el que aparece la primera versión de un poema en donde Vallejo escribe, en el famoso poema Los Heraldos Negros, Vallejo escribe, son esos ríos golpes las explosiones súbitas de alguna almohada de oro que funde un sol maligno. Esa es una imagen modernista, ¿no es cierto?, artificiosa. Y Vallejo tacha y pone, son esos golpes las crepitaciones de un pan que en la puerta del horno se nos quema. Ese cambio de la imagen prestigiosa a la imagen coloquial, ese cambio de la escritura a la oralidad, es un gesto que remueve a la estética modernista que funda un nuevo paradigma estético y que inicia la modernidad en la literatura peruana, ¿no? Vallejo tiene un increíble, para mí, propuesta poética que es en cada libro una vuelta de tuerca, en cada libro algo diferente. Entonces, por ejemplo, Los Heraldos Negros, que es un buen libro, un libro modernista, ¿no? Un libro entre el modernismo y querer cambiar algo. Después Trilce, que es la vanguardia total. En 1916, también leyó emocionado la poesía de Uren, a quien le escribió. César Vallejo se enamoró con frecuencia, aunque siempre con sufrimiento y muchos problemas. El amor se transformaba en angustia y constantes desavenencias. Había algo en él que lo alejaba de la felicidad simple y común. Estos amores de Vallejo hicieron crisis y se sumergió en una depresión, que incluso lo llevó a un intento de suicidio. Ante esta situación límite, quiso huir y partió para Lima llevando los borradores de los Heraldos Negros. Un rompimiento amoroso que él tiene, ¿no? Con una chica trujillana, la cual lo marca mucho, ¿no? Es bien interesante la relación que tiene Vallejo con las mujeres, que se ha marcado absolutamente por la presencia, ausencia de su madre. Un montón de mujeres, él se enamora mucho, ¿no? Alguien que constantemente se enamora y no le va muy bien también, ¿no? En cada uno de sus amores. Claro, acá la historia de Lima con, bueno, con, no me acuerdo quién, que le dedica varios poemas, se me fue el nombrerito, es Otiria. Rita, pues, ¿no? Y era también una relación bastante especial, o sea, al final él como que no quiere, o sea, él se quería ir, por supuesto, a Europa, entonces como que asume y no asume, o sea, no quiere verdaderamente casarse y formar una familia y tener hijito. En ningún momento que hizo, pues, ¿no? No, no sé, me parece que no. No, o sea, definitivamente no. En Lima conoció a Buren, también a Manuel González Prada, y sobre todo a Abraham Valdelomar, con quien hizo una gran amistad. El poeta de Colonia admiraba a Vallejo, de quien escribió, tu espíritu será inmortal y fundará otras almas. Vallejo, lo que sucede es que es todo esto, pero algo más, como un plus extraño, que no se puede percibir y que está vinculado, de hecho, con la visión de la familia, en la provincia. Es que tiene como... Por ejemplo, uno de los adjetivos que siempre se utiliza para hablar de Vallejo es que es como tierno, pero no es... es como una ternura de adentro. Entonces, como por ejemplo en poemas como... Los poemas a la madre, los hermanos... Entonces, eso es algo que no estaba en la poesía anterior. He almorzado solo ahora, y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua. Mi padre que en el facundo ofertorio de los choclos, pregunte por su tardanza de imagen, por los broches mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? ¿Cuándo habrá se ha quebrado el propio hogar? ¿Cuándo no asoma mi madre a los labios? ¿Cómo iba yo a almorzar no nada? Los heraldos negros salieron a la luz en 1919 y tuvieron buena acogida. Los heraldos negros, ya la introducción de la coloquialidad, ya la fragmentación de ciertas imágenes, son lo que adelantan y lo que permiten entender que ahí está el germen de trince. El libro se comentó poco, pero positivamente. Sin embargo, ese año, Vallejo estaba afectado por diversas crisis amorosas, y empezó a escribir los poemas que luego reunirían trince. Lo que pasa es que la introducción de lo coloquial apunta a desestabilizar una noción de estética letrada, que es una noción de estética basada en los libros, basada en los grandes autores, basada en que la verdad, en que la belleza es producto de un conocimiento acumulado básicamente en el saber letrado. Lo que Vallejo hace al introducir la coloquialidad es demostrar que el saber, que la imagen, que la belleza, no solamente está acumulada en un lugar, sino que está en todos lados, y que a partir de todos lados, en el mundo de la calle, en el mundo del refrán popular, hay también una sabiduría, hay también una estética, hay también una posibilidad, un conocimiento. En suma, no poseo para expresar mi vida, sino mi muerte, y después de todo, al cabo de la escalonada naturaleza y del gorrión en bloque, me duermo, mano a mano con mi sombra. Y al descender del acto venerable y del otro gemido, me reposo pensando en la marcha impertérrita del tiempo. ¿Por qué la cuerda entonces, si el aire es tan sencillo? ¿Para qué la cadena, si existe el hierro por sí solo? César Vallejo, el acento con que amas, el verbo con que escribes, el dientecillo con que oyes, solo saben de ti por tu garganta. César Vallejo, póstrate, por eso con indistinto orgullo, con tálamo de ornamentales, áspides y hexagonales ecos. El 3 de noviembre murió Valdelomar y Vallejo escribió un artículo sobre esta muerte absurda de alguien que prometía una gran revolución en las letras peruanas y que murió en un accidente a los 32 años. Viajó a la fiesta del pueblo, a Santiago de Chuco, y hubo un enfrentamiento político que derivó en un saqueo, donde murió una persona. Vallejo fue acusado de ser el autor intelectual y encerrado en prisión casi medio año. Durante esta época de la prisión, sufrió mucho y escribió con redoblada pasión. Ahí dio curso a Trils y también a los relatos titulados Escalas. Recibió algunas muestras de solidaridad, entre ellas la de Víctor Raúl Aya de la Torre, que entonces presidía la Federación de Estudiantes del Perú. Ese libro representa, sí, un cambio paradigmático, radical, en la poesía peruana, en la poesía latinoamericana en general, y ha sido interpretado por Antonio Cornejo Polar como el ingreso definitivo, ya, bueno, podríamos hablar de URE, ¿no? Pero el ingreso definitivo a la modernidad. Pero no se trata de un ingreso en donde la modernidad espera a un nuevo visitante, que sería Trils o que sería Vallejo, sino que el acto es más radical porque no es que se adapta a la modernidad o que incorpora a la modernidad, sino que es un poesía que construye la modernidad desde la propia experiencia vital, desde el propio proceso personal y desde la propia historia en la que Vallejo se inserta. Es una especie de modernidad salvaje, de modernidad periférica, en donde un sujeto, desde un lugar marginal como es la cárcel o desde un lugar periférico como es Trujillo frente a los centros hegemónicos, consigue, pues, reescribir, apropiarse y volver a significar todo, ¿no? No, 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 no.